Bueno mi gente, yo siempre que vengo a Canóvanas y termino de comer aquí en Kairos, la casa del chef, tengo que venir aquí porque aquí siempre están preparando jugos nuevos. Y hoy, yo sé que yo he bebido que si piña colada, que si jugo de jovo, hoy esta gente me van a preparar parcha colada, una parcha colada. De verdad que no tenía la menor idea que eso existía, me huela que sabe bien, tengo que probarla, se escucha brutal, así que voy a probar qué es parcha colada, será como una piña colada pero de parcha, o será una piña colada con parcha, o qué es, no sé. Pero voy para allá, a ver cómo sabe, la parcha colada, así que nada, vamos allá. Bueno mi gente, van a comenzar a hacer, mira esa es la mezcrita de piña colada, con hielo, vamos a empezar a hacer la piña colada, para que ustedes vean esto mi gente, mira aquí ya tienen la parcha, esto es parcha pura, mira, 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 con mojito y la pulpa de parcha mi gente, vamos allá, vamos a ver cómo queda esto. Aquí tienen de todo, aquí fue que yo me bebí el jugo de hobo con frappé, que le ponen una paleta encima de limón, ¿se acuerdan? De coco, ¿se acuerdan de esas? Pues aquí me están preparando la parcha colada, así que mi gente, eso se ve bueno. Aquí vamos mi gente, miren cómo se empieza a funcionar eso, mira la piña colada con parcha, ay papá, nunca en mi vida yo había visto esto, miren eso mi gente, qué cosa más brutal. Le van a poner whipped cream y una paletita de parcha encima. Ahí estamos mi gente, miren eso, miren, 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 ay papá, esto para bajar la comida no tiene precio. Bueno mi gente, ya llegó la parcha colada, miren esto, miren qué cosa más brutal. Nunca había visto esto, te la llenan, llena, llena, llena. Wow, qué cosa más rica, miren esto, la parcha colada le llaman a esto, miren esto. Esto está a otro nivel, a otro nivel. Y te dan, esto que tiene arribita es una paleta de parcha. Obviamente está cubiertita de whipped cream, vamos a probarla. Wow, se me cayó la pavada. Se los digo, cada vez que yo vengo aquí a Kairos, tengo que parar aquí. Porque es el mejor sitio para tú poder bajar la comida de aquí. Wow, a otro nivel. Piña colada de parcha. Miren esto mi gente, esto está a otro nivel. La paletita de parcha, whipped cream, una cherry, el sorbetito grande para que pueda jalar bien. Esto es de 32 onzas. Tiene piña colada, pulpa de parcha, jugo de parcha. Esto está a otro nivel. Yo les recomiendo que vengan para acá y prueben esta exageración. Sabe a otro nivel. Réquete, réquete, réquete recomendado. Me encantó. Parcha colada. Se llaman ellos fresco natura. Les voy a dejar la información al final del video para que ustedes vengan para acá y les digan que le den la parcha colada que le dieron al jíbaro moderno. Así que nada mi gente, espero hasta el próximo video. Mira mi gente, llámenlo 939-492-0245. Fresco. Natural. Díganle que le sirvan la parcha colada que le sirvieron al jíbaro moderno.